Hoy, el Día Mundial de la Alimentación, queremos mandarle un gran abrazo a todas las mujeres huerteras rurales e indígenas desde acá a Melipeuco, que hemos estado celebrando. Tenemos lineamientos estratégicos en la edad de fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria, también la transición hacia la agroecología y el fortalecimiento de los pueblos originarios a través de las prácticas de agricultura ancestral. Las semillas que hoy día cuenta este territorio y la importancia hoy día de poder mantener esto en el futuro, que nos permita considerar una alimentación sana, una alimentación para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y reitero los agradecimientos de la importancia que hoy tienen estos tipos de programas, estas instituciones, estas organizaciones, para poder apoyar al rescate de la semilla y el valor que se le da a todas nuestras huerteras, a nuestro patrimonio humano que tenemos en este territorio de Melipeuco. La FAO está trabajando con muchos países para asegurar que nadie se quede atrás. Y por eso nos da tanta alegría estar aquí hoy día en un lugar donde se produce la seguridad alimentaria, donde las comunidades locales y los territorios trabajan para conservar los sabores, saberes y prácticas y conocimientos tradicionales, todo contribuyendo a nuestro sistema alimentario. Porque en el huerto que yo tengo, se le entregó a 10 familias semillas de mi huerto, para que ellos también trabajen y se comprometan que las semillas tienen que seguir produciéndolas. Sin los guardianes de las semillas, sin los huertos biodiversos familiares, sin la agricultura familiar, campesina y indígena, jamás podríamos tener un sistema alimentario saludable, inclusivo, resiliente y sostenible.